O sea que, mira, mira tienes a dónde se fue. Y lo único que me explicas es que se te escapó. No, se te salieron así las palabras y le dijiste que era su padre. Pues, pues sí. No te puedo decir otra cosa. ¿Qué quieres que haga? No me puede contener. Estaba siendo injusto con ella. Yo no podía permitir. No se te puede, Rodrigo. Escapar una cosa así. Una cosa que yo me callé durante años, 14. Con todo el dolor de mi alma. No se te puede escapar. Ana, es que... Rodrigo. Hemos quedado que le íbamos a decir los dos juntos. Sí. ¿O no? Sí, sí. ¿O no? Sí. No dijimos que estábamos de acuerdo en que nos íbamos a esperar. Quedamos en eso, sí. ¿O no? Sí, sí, lo sé, pero... No lo pensé. No pude, Ana. No pude contenerme. No pude. No pude. No pude. No pude. Ruega que a Patito no le pase nada mal. Ahora sí. El único culpable es hacer tú. No pude.